Como si se hubiera ido a la luz. Ese es que es de nombre. ¡Cállate! 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 ¡Ya! ¡Cállate! ¡Hállate! ¡Este se fue! En un día le eche muchas ganas. Es un momento que están atrás de ella y que toda la vida... Cuando nazca, sepa que eres... Todos los dominos tienen escabrosidades. Ya queremos que nazca. ¡Bienso! ¡Cállate! Cállate! Casi no se ve. Son las... ¿Las qué horas? Son las 6.28 y no tenemos luz desde la... ¡Cállate! ¡Cállate! Casi no es, idiota. Es... Es la de... Bitácora de vida. 6.50. Ah, no, espérate. 6.28. Bitácora de vida. 6.31 minutos. Nos quedamos sin luz. Tenemos cinco horas así. Bajas, ninguna. ¿Cómo vas? ¿Fíjate? ¿Y Arenita? Ya llegaron mamá y papá. Enfócala. Ahora sí se ve. ¿Quieres que se ha ido? ¿Vale? 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 Adiós. Y ya está listo. ¿Y por qué no prendieron las luces? Ay, que no hay luz Las luces de alguna agua, vosotros No hay cerillos ¿A quién exportaron las luces? En la sangre Ajá, y por qué hasta... Dejame hablar Dejame hablar ¿Y por qué no hablaron a la hora de... Bueno, entonces ahí nos bajamos si quieres Le dije que la compraba y no quiso Y cuando yo me la compré Va ganando el león 1-0 a la América Tenía que salir en el video Y ahora me anda buscando un fantasma En el patio, en el patio No, Jordan se está grabando Pero como está tan negro no se ve El que está grabando soy yo En el patio, Jordan Mira ¿Qué fue tu casa? Ya me encontré 5 pesos El otro día y me encontré 5 pesos Y ahorita me encontré 10 Es que está grabando Jordan No No, tía, se lo gruyé No, no, que te voy a comprar algo No, se lo gruyé Aquí le dejé a Jordan la... Yo, bebín, dámelo Que voy a comprar ¿Qué te diré? Ah, yo, bebín ¿Qué hace falta de comprar allá? Ven a ti Diablo Ya hace falta de comprar Si no te doy el dinero y ahorita lo compras ¿Cómo? ¿Papas o qué? ¿Refresco? Si no vamos a hacer este asedero Pues sí, pero no vamos a llegar nada más así De que... Ahorita vemos Su chivón Y ve a la América perder con el león 1-0 Uy Sí Grábame, Jordan, grábame Grábame, la pastilla Grábame, ve este momento de emoción en el que... Tómate la pastilla Oye, no, es que no lámpara Pero no sales ¿Y la lámpara? Y aquí está la esa de paracetamol Tómatela y tómate la pastilla, Jordan Acá está Ok, ya ¿La de la pastilla? Sí Grábame Mírame, el momento de emoción ¿Qué va a ganar del león? 1-0 a la América No, putos 1-0 1-0 Ya, ya voy Ajá Y de ahí me mandan A mi telo A un subrogado A otro especialista Y me voy a descansar A todos los mandanos Aquí Yo no quise A Poza Rica no Porque tenía que viajar sola Y le dije No, no, a Poza Rica no Entonces Este... ¿Ya cuándo? Y ahorita no Y ahorita volví a ir Y le dije Que me voy a mandar Pero aquí ¿Y te va a hacer privado? Sí Sí Por eso Que me voy a hacer privado Porque ya No quiere decir ¿Pero van a ir? Sí Pero requiere cirugía Porque tengo soldados Con el... No, no, no Tienen que meter Pero ahí sí Te van a poder encesear ¿No? Sí Le van a encesear Pero me van a sacar Todo Lo que van a encesear Es con una... Inyecta la vencida ¿Te lo van a inyectar O...? No, no Inyecta la boca Y constante ¿Qué? No, no El volumen lo regalan ¿No? Siento que me acomodo más Porque... Ay... Sí, sí te acomodas más Y estás en mejor chisme Y tú Bueno, es que en la lab Se mete el USB Y todo eso Y ves que aquí Al final Está el hoyito ¡Gracias! 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 Dale, dale Espérate, espérate Voy a acomodar Si está mal Espérate, güey No me grabes aún Me va a dar pena Todo porque quieres invitar a ese pendejo Porque vamos a ver un video, no es como un video estupendo en internet Siento que va a terminar feo ¡Levántate! ¡No mami! ¡Prestata perro! ¡Órale! ¡Órale! Pero es que está la mentita, güey, me da miedo ¡Órale! Me da miedo, está la mentita No está tan claro Bueno, no pude No está claro, no está claro No está claro, no está claro, no está claro No está claro, no está mentita, güey, me da miedo, 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 me da miedo